Fue un trámite de rutina, un trámite... Vino el juez acá. ¿Cómo? Vino el juez. Sí, sí, se presentó el juez, el secretario, y se llevó a cabo el tema como rutinario, ¿no? Bueno, estuve con él. El tema, básicamente pasa que no se encuentra orientado a veces en tiempo y espacio, no comprende lo que hace, tiene estados de inconsciencia temporales, pero eso son cuestiones muy científicas. ¿Por qué? Está medicado. Claro, está medicado. Está siendo medicado por el personal médico psiquiátrico del penal. Yo lo que noté es muy angustiado por la situación, arrepentimiento, sí, o sea, lo he visto no más que arrepentimiento, sino como angustiado y conmovido por toda esta situación, ¿no? Y hasta con ideas, hasta suicidas, ¿no? O sea, eso pudo advertir también, que no quería vivir y todas esas cuestiones. ¿Está en contacto con la familia, dos Cona? Sí, permanentemente. Cuéntanos un poquito de la familia, ¿qué dice el papá? Bueno, está permanentemente en contacto con la familia. El padre siempre me refiere que se haga justicia para su hijo teniendo en cuenta el sufrimiento de los familiares de Nicol, ¿no? O sea, siempre me lo recalca. Como primera medida voy a leer la resolución del juez, que esta semana la voy a tener ya en mis manos, y voy a hacer las impugnaciones que corresponden en cuanto a la calificación legal y, bueno, todo lo que crea conveniente para que la Cámara sea la que tenga la última palabra, ¿no?